La delegada de Cultura y Deportes de Madrid, Elea Mayer, ha declarado ante el Juzgado de Instrucción número 27 de Madrid que la retirada del monolito al alférez provisional estuvo sujeta a la Ley de Memoria Histórica. Como sabéis, este caso ya fue archivado en su momento. En este caso la Audiencia Provincial ha decidido que se remitiera al juzgado para que me tomaran declaración y esperamos que sea archivado porque no queremos que tenga base jurídica. La concejal de Ahora Madrid ha concluido la comparecencia que ha durado unos 20 minutos y la que ha declarado en calidad investigada acompañada de los abogados municipales. La Fundación Francisco Franco acusa a la Edith madrileña de un delito de prevaricación administrativa tras la retirada del citado monolito franquista situado en la plaza de Felipe IV. La elaboración del marco de la Ley de Memoria Histórica y la aplicación municipal siempre ha estado sujeta al marco de la legalidad vigente y sobre todo lo importante es que en el Ayuntamiento de Madrid desde el año 2007, desde el año de la aprobación de la Ley de Memoria Histórica en el Senado del Parlamento, no se había tomado ni una sola medida para la aplicación de esta ley. Por tanto, hemos declarado ante el juez, como os digo, ha sido muy corto, información absolutamente rutinaria y ha ido todo muy bien. En su declaración ha afirmado que se hizo en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica y tras la aprobación en el Pleno celebrado en diciembre de 2015. Además, ha recalcado que el monolito no es bien de interés cultural, teniendo una catalogación que permita que se mueva. Asimismo, la concejal de Cultura de la Capital ha precisado que el comisariado para la Memoria Histórica del Ayuntamiento de Madrid lleva ya meses trabajando y se han tomado varias medidas.